El Comando Central del ELN informó a sus militantes que a partir de este jueves 3 de agosto inicia el cese al fuego contra las Fuerzas Armadas y la Policía en todo el territorio nacional. A partir de este jueves 3 de agosto y hasta el 29 de enero de 2024 habrá un cese al fuego bilateral y temporal entre el gobierno y el ELN. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ordena a todas sus estructuras a suspender las operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano. El cese al fuego durará 180 días. Durante ese tiempo se mantendrán las operaciones defensivas para mantener y preservar la seguridad e integralidad de la Fuerza y de sus territorios. Si se presentan incidentes, las estructuras reportarán a la comandancia dichos sucesos y la comandancia lo reportará a los mecanismos de monitoreo y verificación. Será la dirección nacional la encargada de orientar la manera de tratar y resolver dichos incidentes buscando que se coordinen las estructuras implicadas con el apoyo de los mecanismos de monitoreo y verificación acordados. Para los analistas del conflicto armado, el proceso de verificación jugará un papel importante en el cumplimiento y avance en el proceso de paz con este grupo guerrillero. Hay un reto fundamental y es primero tratar de que el mecanismo de verificación funcione muy bien. O sea, que ese acuerdo que hay en la mesa donde el ELN y el gobierno apuestan a que haya un mecanismo internacional de verificación pueda tener todas las garantías para poder hacer una observación juiciosa de cómo se están comportando las partes en relación con el cumplimiento del acuerdo. Pero la otra acción, que esa es fundamental en el sentido de que sin ese ejercicio de protección en los territorios puede ponerse muy en riesgo la estabilidad del acuerdo, es la capacidad que pueda tener el propio ejército y las propias fuerzas militares de controlar los otros factores de violencia. El ELN aseguró que se vinculará a la sociedad civil en el proceso de paz total para construir una agenda nacional que permita, según ellos, un país más justo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!